Con los brazos hacia el cielo como en señal de victoria y agradecimiento, el pastor y cantante René González regresó a su hogar. Gracias, gracias, gracias Dios, aún no ha terminado conmigo. Hoy ya estoy en casa. Agradezco a todo aquel que se unió a mi familia y la iglesia para cubrirme, publicó González en su cuenta de Facebook. Estas palabras las acompañó con un video en el cual se ve de pie al lado del auto con un andador mientras es recibido con bombas, confeti y algarabía. Él levanta los brazos. El intérprete de música sacra estuvo recluido en intensivo varios días y conectado a un ventilador en Puerto Rico del cual fue retirado a mediados de febrero. Luego recibió terapias. Hoy ya está en casa René González. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche tvnctv martillo y clavo punto com presentan en vivo de frente a la opinión pública un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en américa y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser. Música 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 Música